hola mira la va a volver loca la pobre ardilla, la va a seguir hasta la casa Replace Olin para palicapances ¿Cómo? ¿Cómo? De vuelta, de vuelta Si lo veo la profesora inglés me pega ¿Te gustaron los monos? Sí ¿Te gustaron los pingüinos? Sí ¿Te gustaron los pingüinos? Los pingüinos, esos blancos y negros, te jodes No les hemos visto ¿Cómo que no? Decí que sí, que es un video Tú di que sí Ah, sí, sí Sí, guapísimos, ¿verdad? Sí, claro Sí ¿Y los elefantes? También Hermoso día de sol en San Diego Creas o no, voy a venir al zoológico Esta es como mi sexta o séptima vez en San Diego Nunca vine Pero esta vez estoy con mi hijo Por tanto, tengo que hacer de padre Así que nada, se me ocurrió que igual era interesante mostrárselo Voy a grabarlo Y voy a hacer este pequeño videito para que lo conozca Sabes que sos igualito? No le toques los estos Sos muy parecido ¿Es familia tuya? Sí Acá están los gorilas, Jessica, Boldón y Penny A ver si los podemos ver A ver Uy, sí, están aquí al lado Mira Esta es la hembra, Jessica Y los otros dos son los dos machos Ay, mira ¿Qué? Me recuerda un familiar ¿Cómo? Me recuerda un familiar ¿A quién te recuerda? A ti Pasa, pasa Hay algo que se mueve ahí adentro, pero no sabemos qué es Búscalo Abre con las manos ¿Cómo no? ¿Qué puede ser? A ver, ¿un leopardo? Es un ardillo, concha ¿Cómo? Es un ardillo Incivilizado Hola Adiós Muy lindo, la voy a tocar Sí, te da un mordillo Mira, la va a volver loca La pobre ardilla La va a seguir hasta la casa Pero bueno De tanto en tanto Dentro del parque Tienen este tipo de locales ¿No? Venden cerveza, café Merchandising del parque Bueno, está bueno Son espacios lindos Todo en medio Una vegetación espesa Hay restaurant ¿Ven? Aquí Hay muchas, muchas alternativas Para comer y beber Una vez que estás dentro del parque Este fue uno de los primeros zoológicos A nivel global En recrear hábitats naturales Para que los animales vivan Como si estuvieran En sus propios ambientes El aeropuerto El aeropuerto Recalculando El zoológico de San Diego Es uno de los más importantes del mundo No solo por su tamaño Sino por la variedad de especies que tiene En este zoológico incluso llegó a haber pandas Que no hay casi en ningún lado Hay muy pocos lugares Pero por un acuerdo No sé bien cómo fue la movida Se repatriaron a China hace unos años Pero hasta hace no tanto tiempo Había pandas también aquí en el zoológico Está guapo, ¿no? El zoológico ¿Qué te parece? Dame tu opinión Vale, es que todavía no hemos visto nada ¿Cómo no hemos visto nada? ¿Te gustaron los monos? Sí ¿Te gustaron los pingüinos? Sí ¿Te gustaron los...? ¿Pero qué pingüinos? Los pingüinos Esos blancos y negros Te jodes No los hemos visto ¿Cómo que no? Decí que sí Que es un video Tú di que sí Ah, sí, sí Sí, guapísimos, ¿verdad? Claro Sí ¿Y los elefantes? También El zoológico de San Diego Tiene varias particularidades Es uno de los más importantes de todo el mundo Fue creado en 1915 Y cuenta con unos 4.000 ejemplares De más de 800 especies distintas Además, en este lugar Se grabó el primer video de YouTube de la historia All right, so here we are One of the elephants And the cool thing about these guys Is that they have really, really, really long And that's, that's cool Bueno, ahí salieron los tres osos polares Hay un escándalo Aquí la gente está haciendo un escándalo Mientras yo hago un plano malísimo Porque no estaba a mí la mujer ¡ beni te preparando! ¡Nos pies! Gud te preparar La madre Esa es la verdad ¿Qué padre? ¿Y gracias chicas? Mira fühle Y gracias Y gracias ¿Qué es eso? ¿Qué pone ahí? A ver. Dime. ¿Dónde? Aquí. ¿Replace oil para palicapances? ¿Cómo? ¿Cómo? De vuelta, de vuelta. ¿Replace oil a pilana que es with energy effect? ¿Efect? ¿Quién? Uy, ¿esta quién? ¿Esta amiga tuya? No. A ver, léeme otro más. Léeme este, el de la lechuga, va. ¿Qué pone? Uy, lo cola... Si lo ve la profe de inglés, me pega. A ver, profe de inglés, leamos. A ver, va. Buy locally grown food that hasn't been saved long distances. Muy bien, Mati. Espectacular. Bravo. Mi tana de inglés es un 10. Es decir, sos un 10 en inglés, ¿eh? Sí. Un 10. Tú también te tienes que poner la capucha. ¿Por qué? Porque así quedas cool. ¿Así me veo cool? Sí. Cool. Somos cool. ¿Somos cool? A ver. ¿Así somos cool, vos decís? O culo. ¿No ves que no se puede pasar? Que no se puede pasar, que no es por ahí. Oh, sos cabeza dura, ¿eh? Tano. Mira ahí, mira esto. Mira. Elefante. La odisea del elefante, gordo. Vamos a verla. Mira. Lo abraza. ¿Qué hacen? ¿Qué son? ¿Besos, Matu? ¿Qué se hacen? No, no es una lucha. No, no es una lucha. Esos son cariños. ¿Los besos se van a...? No, no es una lucha. ¿Este qué? ¿Sembra? Sí. ¿Este se sembra? ¿Cómo sabes? Que no tiene apilón, chico. ¿No tiene qué? No tiene pollo. ¿Y el otro qué tenía? Una cosa así que le iba por la... ¿Cómo la hacía? Sí. ¿No será mucho? No sé, pero ha meado el otro. Sí, meado. Parecía un camión de bomberos. ¿Cómo se levantó? Me voy a enviar a mis amigos el video. ¿El qué? ¿El video? Sí. ¿El del pipi? Sí. ¿Para? No sé. ¿Este se trae o menos? Este tipo de jaulas son lugares donde los bañan a los elefantes, los acicalan, les hacen los tratamientos médicos pertinentes, etc. Al que agarramos muy activos es al león. La leona un poquito más activa, por lo menos se está lavando. Pero está como yo un sábado a las 4 de la mañana. Contame qué opinas de los leones, por favor. Demasiado vagos. Muy vagos. Más que tú, imposible. Bueno. Tampoco tanto, ¿no? No. No. En las 40 hectáreas que ocupa el zoológico se han criado más de 165 especies en peligro de extinción y se han reintroducido otras 43 a su hábitat natural. Además, la fundación que lo gestiona ha participado en más de 140 proyectos de conservación en 45 países alrededor del mundo. El jaguar que acabo de grabar no es que está en esa jaula pequeñita, sino que tiene todo este espacio. Tiene una puertita ahí. Sales ahí dentro. Y tiene todo este espacio para él. ¿Puedes dejar de hacer quilombo, bebé? No. Dale. Bajate, ¿va? No, 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 no la patees. No la patees. ¿Por qué siempre tenés que ser un marginal? Ya llevo dos horas, dos horas y media de zoológico y ya me estoy empezando a quemar. Yo no aguanto mucho en los lugares con mucha gente. Por eso no aguanto mucho en los zoológicos, no aguanto mucho en Disney, no aguanto mucho. Pero bueno, nada. La verdad es que es espectacular, ¿eh? El lugar es espectacular. Los animales los tienen en unas condiciones fantásticas. Yo nunca vi un zoológico así. Creo que vi uno en Sydney. Fue hace mucho tiempo. Tengo un recuerdo de que estaban como muy bien cuidados los animales, pero no lo tengo tan presente porque fue hace varios años. Pero como este, no vi muchos. Es impresionante la estructura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira lo que es tu brazo! ¡Ah, sí! ¡Sanga de mi labio! ¡¿Eh?! ¡El labio! ¡Sangre de tu labio! ¡Sí, no te sangra a ti el labio! ¿Y te secás con eso? Con ti me voy a secar, con el suelo Bueno, contame qué te parece el zoológico, dale Necesito tu opinión Bien, pero se tiene que caminar mucho Muy grande, mucha gente Pero los animales, bien Gente de otro país Sí, muchos turistas, bueno, porque es holidays Hoy es 26 de diciembre Y se vayan a su país 28 Muchas gracias, perdón Ya sabes, adiós ¿Qué coño? ¿Por qué se meten en todo? ¿Cómo? ¿Por qué se meten en todo? Sé simpático Ay, que sí, que chulo ¿Qué pasa? Un ratón ¿En dónde? Mirá, mirá Es un zoológico, Mati Ahí viene el bebé Uy, está meando Otra vez Este es el destino de mi vida No, 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 no ¿Podemos irnos? Por favor Y prego Contame qué fue lo que más te gustó del zoológico Va, que nos vamos a casa A ver Primero Las jirafas Y los elefantes Las jirafas que las tenemos aquí atrás Sí Las jirafas y los elefantes Porque se mearon Escúchame ¿Te pareció bien que pasemos el día aquí? ¿Es un día bien invertido en California para un niño? ¿Sí? Vale Perfecto Entonces recomendamos que los chicos vengan aquí Al zoológico de San Diego ¿Nos podemos ir a tomar un café, por favor? De acuerdo No, no, no Desde San Diego Desde el zoológico de San Diego, California Les mandamos un abrazo grande Mi hijo y yo Buenas tardes Adiós